La unidad para las víctimas realiza la entrega de 100 kits donados por la DIAN a víctimas del conflicto residentes en la ciudad de Villavicencio, quienes fueron damnificados recientemente por la ola invernal que aqueja al departamento del Meta. Aquí estoy en el momento en la unidad de víctimas, estoy recibiendo un kit que nos está entregando la unidad de víctimas, de alguna manera es una gran ayuda, vienen algunos elementos que nos van a servir. Soy de la ciudad de Villavicencio, tuve una inundación hace unos días, pues entonces estamos en una entrega que nos está dando la unidad de víctimas. Muchísimas gracias por esto, gracias. Para la noticia del día desde la ciudad de Villavicencio, informó Zulena Castillo. Gracias por ver el video.